3, 2, 1, fuera Primera vuelta David Rivera, León David Muñoz, excelente, Pana 2, Pana 4 Y último Basquendal, pero pegaditos todos Bien, bonito el trincito En primera vuelta, vamos a ver, vuelta 2 Se mantienen las posiciones, pero pegado el tren Se mantienen las posiciones, pegado el tren Vamos David Muñoz, tranquilo, tranquilo 3 de Pana, Lava Cruzada 3 de David Rivera, 3 de León 3, 3 Vamos, 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 corren, corren, corren 4, 3, 3 4 vueltas después Bueno eso Se mantiene el pelotón delantero Reñido en sus 3 posiciones traseras Y León, 5 vueltas para el resto del grupo Uy, David Muñoz Y el papá se va viendo a dónde Vamos, vamos David, vamos, controles 6 vueltas para David 6 vueltas para León 6 vueltas para Pana, que va en tercer lugar 4, 4, David Muñoz Enderezado y pintura en Haderman Vamos David, vamos, concéntrate Que los choques hay siempre ¡Puta! Vamos a ver David Rivera Cómo soluciona con este rezagado Y quién se escuchó para afuera Kenda, Kenda va a última posición 8 vueltas para David Rivera León, Pana Kenda, David Muñoz va una vuelta atrás 9 vueltas, 9 vueltas Para el resto del pelotón Se mantienen esas posiciones Adelante entre 1 y 2 Pero Pana va con todo Para que van Pana le va a enseñar a León 10 vueltas, 10 vueltas Últimas dos vueltas Últimas dos vueltas Y Pana le quiere enseñar a León Que está... 11 vueltas 11 vueltas Salta Última vuelta para David Rivera Ahí se termina David Rivera David Rivera gana 1 Pana Gana 2 3 Gana León Ok Posiciones Primero Y segundo Padú Buenas